Con el corazón en la mano, hoy vengo hasta la despedida Te pido que te lo lleves, porque también es mi la vida Está sonando, tu amor cumplieron Y después el papá Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Que es la única salida, que te tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad me hiere, y que tengo que aceptar Que fácil es, hablar así Que fácil es, pensar por mí Que fácil es, hablar así Que fácil, para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítame aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Suena mi cumbia, con amor, con miel Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui y dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Báilalo, báilalo Saborcito Con amor, con miedo No creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuya Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Que sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Y si vuelves hacia mí Si te vas, te vas, te vas no más Y si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor Aquí a mis brazos Y serás quien esperas Si te vas, que te vaya bien Y si te vas, pues yo también Recuerda bien Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de rogar Te vayas bien Donde quiera que tú vayas Que te vayas bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Todo el amor que te entregabas Y olvídame Y que seas feliz Te vayas bien 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 Gracias.